Banda Calibre continúa cumpliendo con su agenda de presentaciones y mientras se desplaza de un sitio a otro, siguen trabajando en la recopilación de temas para lanzar al mercado su segundo disco. Y como lo ha declarado el líder de esta banda, con o sin la ayuda de los promotores, Calibre seguirá su camino hacia el éxito y no dejará que su estilo caiga, y mucho menos el género que estos hombres defienden a capa y espada. El corrido es una tradición mexicana por abolengo y Calibre siempre incluye algún tema relacionado a personajes o hechos de la vida real. En sus presentaciones, algo que los caracteriza además de que su público los sigue a donde vayan. Calibre es una de las mejores bandas que ha dado Utah, la que aún conserva a sus integrantes originales y que contra viento y marea se mantiene viva para hacer bailar a su gente. Yo soy Connie Castiblanco y esto es Vida de Fama.